Este martes, la Bolsa Mexicana de Valores inició operaciones en terreno negativo al registrar una caída de 0.47% por efecto de la caída en los precios internacionales a futuro del petróleo. En la apertura de la jornada, el principal indicador del mercado accionario local, basado en el índice de precios al consumidor, arrancó en 34.281.14 unidades, lo que significó un retroceso de 195.92 puntos respecto al cierre del lunes. De acuerdo con el reporte de apertura de mercados, tanto Banco BxMás como Grupo Financiero Monex coincidieron en que los mercados accionarios presentan movimientos negativos, manteniendo la presión en los precios del petróleo y con bajas generalizadas en los precios de los hidrocarburos, donde el contrato a junio se ubicó con una baja de 18%, colocándolo en 16.6 dólares por barril, lo que aumenta la preocupación por las pérdidas que presentaría la industria energética y el deterioro de la economía a nivel global. La semana pasada, la Agencia Internacional de Energía advirtió que el mundo se está quedando sin lugares para almacenar el petróleo, con una demanda que ha caído 30% a nivel global. BxMás añadió que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que agregaría hasta 75 millones de barriles a su reserva, aprovechando el bajo costo del petróleo y para ayudar a los productores, en tanto que Arabia Saudita y la OPEP están considerando anticipar la reducción de petróleo anunciada para el primero de mayo.